20 años de mi término 20 años de mi término Me encontraba paralítico Y me dijo un hombre místico Que me esquilpara el trigémino Oye, suelta la muleta y el batón Y podrá bailar el sol Y podrá bailar el sol Y podrá bailar el sol Ay, suelta la muleta y el bastón Y podrá bailar el sol Y podrá bailar el sol Y podrá bailar el sol La muleta y el bastón Ay, Dios Pírame la alegre menta Ay, Dios Pírame la alegre menta Ay, Dios Para que vea a la gente negra Que puedo bailar el sol Ay, suelta la muleta y el bastón Y podrá bailar el sol Y podrá bailar el sol Ay, suelta la muleta y el bastón Y podrá bailar el sol 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 Y en medicina, topeyo, bailar el sol Y podrá bailar el sol Y suelta la muleta y el bastón Y podrá bailar el sol Y podrá bailar el sol Y podrá bailar el sol Ah, tú sabes, como dices tú.